En el medio la gana Santiago Martínez para Cerro Largo y coloca Peroneto, se viene Leandro, ahí está Neto, busca encarar por punta izquierda, la marca está Albino, Neto, centro al medio, Tormín, Paiva, gol, gol, de Cerro Largo, Santiago, Paiva, Cerro Largo 1, Villa Española 0, 43. Esa es la cosa que tiene el fútbol, el mejor momento de Villa Española, había tenido 4 o 5 oportunidades claras, Cerro Largo estaba en el peor momento del partido y sin embargo aparece el gol, Arachan, en una buena jugada por izquierda, el centro al área que deriva en el segundo palo donde aparece el cacique, Paiva, que no había tenido prácticamente participación en lo que iba del encuentro, pero así son los goleadores. Un buen pase abierto de Martínez buscando a Laoneto que desborda, que mete un lindo centro y la pelota deriva justamente en Paiva, después de que la peina Otormín, dos cabezazos en el área terminan en gol, buen cabezazo cruzado del ex Danubio para que Cerro Largo pase al frente en el cierre de la primera parte, Cerro Largo 1, Villa Española 0. Golazo de Cololó. Y en el mejor, Ioneto, Ioneto que hace, se mete en el área, Ioneto va, Ioneto tira, Ioneto gol. Gol. El desarrollo largo, Leandro Neto, hablaba Curbelo del 11 de septiembre, hablaba Sonsol, Ioneto dijo, acá está, acá está la verdadera historia, enganchó dentro del área, escapó notable, definió muy bien arriba, un golazo, Doneto, Cerro Largo 2, Villa Española 0 en 4 minutos del segundo tiempo. Y con este gol se derrumban de alguna manera las chances de Villa Española en el partido, que había sido muy bueno lo que había hecho en el primer tiempo, sin embargo, entre el gol, que fue un golpe anímico en el cierre de la primera parte de Paiva, y este golazo, Doneto, hay que decirlo, es un golazo, el enganche que hace de izquierda a derecha para rematar además con su pierna inhávila dentro del área y ponerla en el ángulo del segundo palo de Silva, es brutal, para que Cerro Largo saque dos goles de ventaja, parece ser demasiado en el arranque, no solo por la diferencia de dos goles, sino también por otro golpe duro, desde el punto de vista anímico que recibe Villa Española. Golazo de Cololo. 5 minutos del segundo, la charla era con Emiliano Albín y con Emanuel Beltrán, se desmarca Santucho por el segundo palo, va a llegar Gabriel Albín, ahí viene el arco Albín, gol, 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 gol. De Villa Española, Gabriel Albín, Joaquín Silva, se la jugó al centro, dejó todo regalado, le pegó como quien no quiere la cosa, descontó el Villa, Cerro Largo dos, Villa Española. Bueno, y se paró Albín, que es un hombre que le da de derecha porque es diestro, y todo el mundo esperó el centro, incluso amagaron al centro, pero el arquero no se puede regalar así, Prácticamente se paró en el punto penal Dejó muy descubierto el palo izquierdo Y cuando quiso volver sobre sus pasos No tenía forma de llegar a esa pélota Le pega bien Gabriel Albín Tiene un mérito enorme por engañar al arquero Y por ponerla donde la pone Pero también es cierto que hay una debilidad Importantísima Un defecto enorme en la posición En la cual se paró el arquero de Cerro Largo Descuenta Villa Española Habemos partido en Melo Golazo de Cololo Se termina el fútbol Último minuto, más descuentos 89 de 90 Cerro Largo 2, Villa Española 1 Revienta Mauro Estola, corre Paiva Pero termina sacando Villa Española del fondo Le queda el Totti Montero, sacó mal Cayetano estaba atento para devolverla No la pudo controlar el Canica Martínez Por eso se la queda Villa, viene Villa Española La tiene Tizón, primero pasó para Prile Otra vez con Tizón y ahora para Puente Centro de Federico, Puente, saca la defensa Le queda Prile y busca el remate Rebota en Montero, la corre para acá Beltrán La quiere hacer rebotar, lo logra Pero le queda Prile, sigue Villa Española con el peligro Prile centro, saca, saca, saca Saca Cerro Largo con Pereira Sacó mal, pero mirá que suerte que tuvo Le quedó a Paiva y falta Le quedó a Paiva y falta Infracción sobre Paiva Tiro libre para Cerro Largo Lo movieron rápido Para que estoy mal de la garganta, loco La tiene Otormín Va a encarar, Otormín Encaró, enganchó, le pegó Otormín, encaró, enganchó, le pegó Gol Gol De Cerro Largo Leandro Otormín lo liquida Leandro Otormín con una unipersonal Muy buena, jugaron rápido El tiro libre Y Otormín enganchó, le pegó Hizo el gol Tres para Cerro Largo Uno para Villa Española Lo va a ganar el archa Sí, el relator pedía que se detuviera el juego Y no estaba mal pensando en las intenciones De Cerro Largo de enfriar el partido Pero jugar rápido fue lo que le permite Tener espacios en ataque Porque estaba volcado en el campo rival Villa Española Demasiados espacios en el fondo Los aprovecha Otormín Que recibe notablemente El pase de Santiago Martínez Controla y encara Mano a mano, Acevedo Engancha hacia adentro Remata el primer palo La respuesta de Facundo Silva No es para nada buena Se le mete la pelota en el arco Después de un leve desvío Y Cerro Largo en el cierre Consigue el tanto Que confirma Que se va a quedar con los tres puntos Golazo de Cololo